Sonido de Libertad o Sound of Freedom comienza de un modo aterrador. Parece incluso una película de terror en un comienzo. Es simplemente desgarradora en sus primeros 15 minutos y con solo ver el principio sabemos perfectamente que lo que veremos en las próximas dos horas podría cambiar para siempre nuestra perspectiva de vida. Sonido de Libertad es una película muy bien realizada tomando en cuenta que viene de un pequeño estudio como Angel desde la excelente fotografía, los escenarios y la magistral banda sonora que en lo particular me pareció de lo mejor. No solo la música de fondo sino también cada canción que se eligió de diversos artistas para ambientar cada instante o fragmento de la película me pareció un acierto. Se nota claramente que Alejandro Monteverte ha adquirido la suficiente experiencia después de cintas como Bella y El Gran Pequeño para hacer una película que te cuente una historia mucho más consciente, creíble y que al mismo tiempo te deja un mensaje bastante profundo. Por supuesto las actuaciones tenían que ser fundamentales en una historia basada en hechos reales y Jim Caviezel francamente lo hace magistralmente encarnando al agente Tim Ballard como un hombre empático, amoroso con su familia pero al mismo tiempo destruido por dentro debido a su trabajo como agente encubierto de los Estados Unidos en crímenes que derivan de la trata de personas, específicamente de niños. Otra vez se nota claramente este profundo compromiso en Jim Caviezel con su trabajo y nos da una actuación lo suficientemente convincente como para crear empatía en el espectador ante una situación muy delicada y conmoverte hasta las lágrimas simplemente viendo sus expresiones tal cual como lo logró en su papel de Jesús en La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson que por cierto el señor Gibson también es uno de los productores de Sonidos de Libertad junto con el mexicano Eduardo Verástegui que también actúa en la película y que fue el encargado y que luchó arduamente por poner esta película en boca de todos no solamente en Latinoamérica sino también en Estados Unidos a pesar de que en la historia actúan varios pequeños destacan dos de ellos que interpretan a Miguel y Rocío dos niños que fueron secuestrados bajo la mentira de una mujer en tierras colombianas de ahí el agente Tim Ballard decide ir un poco más allá de su trabajo de solo arrestar criminales e ir ahora en busca de estos niños que fueron separados el uno del otro en medio de un secuestro cabe mencionar que esta historia no es ficción es un testimonio real del ex agente Ballard y todo lo que tuvo que hacer para rescatar a cientos de pequeños de las garras de la mafia con un operativo secreto que se llevó a cabo en una isla donde la policía pudo emboscar a los secuestradores y a una mujer que había sido la artífice de todo esto una reina de belleza en Cartagena la cual era la que atraía a los niños con mentiras para después venderlos a su mejor postor a pesar de que la historia habla de un oscuro suceso específico donde el director pues se toma su tiempo para narrarlo bastante bien yo me quedé con muchas interrogantes las suficientes como para haber considerado que esta película también hubiese podido estar adaptada en una miniserie de tres o cinco capítulos y digo esto específicamente por toda la polémica que levantó antes de su estreno y después de él ya que pues esperaba un guión mucho pero mucho más denso más oscuro y crudo que señalara claramente a peces gordos de ciertos países poderosos o gente de la elite como presuntos culpables me hubiese gustado saber más de la situación que vivían los niños robados y que explicaran con más detalle en qué situación fueron extraídos de sus hogares qué tipo de vida llevaban con sus familiares y si el estrato social al que pertenecían todos era de bajos recursos solamente qué pasaba con estos niños cuando para los traficantes ya no eran útiles o dónde iban o qué hacían con ellos cuál era el destino de estas mujeres o niñas que cumplían la mayoría de edad seguían en el negocio de la prostitución posiblemente sí traficaban con sus hermanos o simplemente las desechaban como objetos posiblemente la película no hubiese durado solo dos horas sino tres o más y tal vez también entrando en estos temas que son más escabrosos y profundos pues la hubieran censurado o le hubieran puesto una clasificación R y esto hubiera evitado que muchas personas hubieran entrado a la sala pero pienso que si todos estos aspectos que mencioné anteriormente se hubieran puesto en la cinta el impacto pudo haber sido mucho pero mucho mayor incluso a pesar de que la película trata un tema tan delicado como es el no por infantil el director sabe esquivar perfectamente este obstáculo y nunca cae en el morbo dejando que el espectador imagine el resto tan solo con la expresión convincente de cada uno de estos actores por otra parte aquí lo que más importa es cómo nos transmite de manera satisfactoria esta película un profundo mensaje acerca de la esclavitud y uso de seres humanos en pleno siglo XXI de manera convincente Sound of Freedom finalmente es una película dramática y emocional al grado de que te puede hacer llorar y dejar con un nudo en la garganta al salir de la sala tiene buenos actores y sobre todo una historia que todos deberíamos de ver incluso con nuestros hijos para hacer conciencia e informarnos de un problema que posiblemente pues hemos pasado por alto que es la trata de personas y que no debe continuar así que pensemos dónde están nuestros pequeños en manos de quién los estamos dejando y cómo podríamos ayudarlos desde nuestra trinchera para que no sean usados y maltratados por gente sin conciencia ni escrúpulos un llamado a todos los papás para que cuiden mejor de sus hijos y que tampoco los traten como esclavos en sus propias casas como aún suele suceder en algunos lugares todavía de Latinoamérica y posiblemente de otras partes del mundo esta película es un 8 cinematográficamente pero le daré un 9 o un punto extra por el mensaje profundo que tiene las cifras de la trata o esclavitud de personas son aún más alarmantes que la venta de drogas en el mundo y eso que estamos en pleno siglo XXI sin duda Sound of Freedom levanta la mano para crear una conciencia y hacer algo para ponerle un alto a este horrible delito les dejo un mensaje importante del actor Jim Caviezel para poder apoyar y difundir el mensaje que tiene esta película muchísimas gracias a todos los que se han suscrito al canal han activado la campanita y por supuesto comparten este contenido mi nombre es Ness que la Unipresencia esté con ustedes chao bye no sé si ustedes se sienten tristes tal vez abrumados o incluso con miedo lo cual es comprensible pero vivir con miedo no es la forma en que resolvemos este problema es a través de vivir con esperanza y creer que podemos marcar la diferencia porque podemos pero quiero dejar una cosa clara esta película que acabas de ver no se trata de mí ni de Tim Ballard se trata de esos niños Steve Jobs dijo una vez la persona más poderosa del mundo es el narrador Abraham Lincoln le dio crédito a Harriet Stowe cuando escribió La cabaña del tío Tom esta poderosa historia inspiró a millones a levantarse y luchar contra la esclavitud creo que podemos hacer de El sonido de la libertad La cabaña del tío Tom de la esclavitud del siglo XXI esta película se hizo en realidad hace cinco años y no se estrenó hasta ahora con todos los obstáculos que se pueden imaginar en el camino los nombres que ven aquí en pantalla tomaron una posición y se aseguraron de que esta historia pudiera mostrarse a todos ustedes y ahora todos ustedes tienen la oportunidad de seguir contando esta historia no tenemos mucho dinero de un estudio grande para comercializar esta película pero te tenemos a ti y ahora la batuta está en tus manos ustedes son los narradores que pueden hacer que la gente venga a ver esta película en los cines cuando vienes a un cine experimentas las películas de manera diferente no hay interrupciones no hay distracciones todos estamos teniendo experiencias mientras vemos la película juntos como comunidad hace posible que los mensajes fuertes como este se arraiguen el sonido de la libertad es la historia de un héroe pero no me refiero al personaje que interpreto es el hermano y la hermana heroicos en esta película que trabajan para salvarse mutuamente ellos son los verdaderos héroes la persona más poderosa en este mundo es el narrador juntos tenemos la oportunidad de convertir a estos dos niños y a los innumerables niños que representan en las personas más poderosas del mundo al contar su historia de una manera que solo el cine puede hacerlo durante los meses mientras el sonido de la libertad esté en cines estos niños pueden ser más poderosos que los capos del cártel los presidentes los congresistas o incluso los multimillonarios tecnológicos creemos que esta película tiene el poder de ser un gran paso hacia adelante para acabar con el tráfico de niños pero solo tendrá ese efecto si millones de personas lo ven y ahora sé que es raro porque estamos en un cine pero siéntete libre de sacar tu teléfono y escanear este código QR no queremos que las finanzas sean la razón por la que alguien no vea esta película así que Ángel Studios ha establecido un programa de pagar por otros en el que puede pagar el boleto de otra persona que de otro modo no lo vería si puedes te invitamos a pagar por otros al comprar un boleto para otra persona o si tu presupuesto es ajustado comparte la información sobre los boletos gratuitos ya disponibles con tantos amigos como puedas o haz ambas cosas únete a nosotros y a millones de personas más al hacer sonar el sonido de la libertad y la esperanza en todo el mundo y solo recuerda esto los hijos de Dios no están a la venta gracias 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 por ver el video